La chica de los ojos claros con mirada firme y su piel morena Cada cuerpo estirado, ternura en los labios, luciendo tan bella Ella es quien tiene mi atención ahí, muy dentro de su corazón y no puedo salir Si señor, enseña por quien sufro así, cubriéndome esa nube gris, enséñame a vivir La chica de los ojos claros con mirada firme y su piel morena La chica de los ojos claros con mirada firme y su piel morena firme y su piel morena La chica de los ojos claros con mirada firme y su piel morena firme y su piel morena Ella es quien tiene mi atención ahí, muy dentro de su corazón y no puedo salir Si señor, sea por quien sufro así, cubriéndome esa nube gris, enséñame a vivir Ella es quien tiene mi atención ahí, muy dentro de su corazón y no puedo salir Si señor, sea por quien sufro así, cubriéndome esa nube gris, enséñame a vivir Enséñame a vivir, enséñame a vivir Si señor, sea por quien sufro así, cubriéndome esa nube gris, enséñame a vivir